Bueno, nosotros somos absolutamente conscientes que tenemos que darle más orgánica a lo que significa Junto por el Cambio. Esa orgánica nos va a permitir a nosotros expresarnos y tener la palabra de Junto por el Cambio, al margen de que cada dirigente, cada diferente de este espacio pueda tener su opinión sobre distintos temas. Eso lo vamos a hacer con la participación de cada uno de los partidos quienes integran Junto por el Cambio. Bueno, habíamos tenido la intención de hacerlo en esta oportunidad, pero hemos decidido esperar un poco que hasta los meses de marzo, abril, que va a ser seguramente el tiempo en que la Unión Cívica Radical se va a normalizar, que para este espacio es importante la normalización de la Unión Cívica Radical, porque es la columna vertebral de lo que significa Junto por el Cambio. Y seguramente también nos va a potenciar mucho al espacio el hecho de que ellos se organizen. Intendente, usted pidió, o teme, que se adelanten los tiempos en las elecciones, se adelanten las elecciones a gobernador, pide que se organizen desde ya para enfrentar esa situación. Yo creo que hay que trabajar desde ya, no tengo dudas que las elecciones las van a adelantar, porque veo un panorama 2022-2023 bastante feo, podríamos decir, en materia económica, en materia social. No veo tampoco la voluntad del Gobierno de la Nación en tratar de revertir esta situación y los gobernadores no van a atar su suerte, especialmente los gobernadores del Partido Justicialista, no van a atar su suerte a lo que significa una elección nacional. Por eso ya lo hicieron en el 19, por eso preveo también que el hecho de que seguramente van a estar adelantando las elecciones en varias provincias, no tan solo en Tucumán, en lugares donde ellos tengan la posibilidad verdaderamente de convocar a las elecciones como gobierno. ¿En cuántos días caldo va a tener 100 días a cargo del Ejecutivo? Les pregunto a los dos, ¿cómo ven esos 100 días de caldo a cargo del Ejecutivo como gobernador interino? Mira, yo no veo cambio y creo que todos los tucumanos los perciben. Lo que sí veo que con tantos viajes de funcionarios, delegados comunales, intendentes a Buenos Aires, veo que hay una conducción bicéfala en el gobierno de la provincia. No veo en Jaldo el ejercicio del gobierno como corresponde y veo mucha participación de Mansur en lo que significa todavía en la provincia. Creo que las diferencias de fondo todavía entre ellos no fueron subsanadas. Creo que existe desconfianza y bueno, en un partido en donde ha primado siempre la verticalidad, no están haciendo ejercicio de lo mismo y donde ha primado una conducción única, veo una conducción bicéfala.